La Extreme Fire Academy Chiapas continúa festejando sus primeros 25 años de fundación y para engañar la celebración contó con la presencia del Sifu Joaquín Marcelo, quien brindó seminarios sobre el Yet Kundo, estilo de pelea que patentó el artista marcial y estrella de cine de acción Bruce Lee. Adán Castillejos Gallegos, director de la EFA Chiapas, resaltó que la cátedra efectuada en las instalaciones de su academia en esta capital, contó con la presencia de 30 alumnos a quienes el Sensei Internacional instruyó sobre técnicas de combate propias del Yet Kundo, mismas que pueden ser aplicadas a las artes marciales mixtas y que igualmente aplican para la defensa extrema en la vida real. Además del seminario que brindó en tierras chiapanecas, acompañó Joaquín Marcelo a dar otra cátedra en la Ciudad de México, con la asistencia de estudiantes e instructores de diversas artes marciales, con quienes se trabajó aspectos como las aplicaciones básicas, tácticas, combinaciones y ejercicios del Yet Kundo. Tras la presentación de Joaquín Marcelo en Chiapas, la Xtreme Fight Academy continuará con sus festejos, convocando para el mes de junio a su siguiente seminario enfocado al Jiu Jitsu brasileño con la presencia del campeón internacional Alberto Serrano. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con la participación de 120 jugadores de diferentes municipios de Chiapas, Lechuza de la Universidad Pablo Guardado Chávez continúa su búsqueda de talentos para nutrir al equipo que tomará parte en su tercera campaña dentro de la Liga TDP. Julio Aguilar Flores, director técnico de los universitarios, se dijo satisfecho por la confianza de los jóvenes hacia la institución y será este miércoles cuando defina quiénes son invitados a seguir en el proceso para integrarse al club rumbo a la temporada 22-23 que arrancará en agosto. Acabamos de terminar nosotros, va a haber una junta de dueños para determinar si todavía se mantienen algunos jugadores del año 2001, pero pues nosotros seguimos con una muy buena base, la verdad es poco lo que buscamos, pero creo que este tipo de eventos para nosotros es muy importante como para los jóvenes que tengan la oportunidad también de ser vistos por un club profesional, en este caso el equipo de Lechuzas, la verdad tenemos un muy buen plantel todavía, pero sí necesitamos gente para que venga y ocupe el lugar de los jóvenes que ya no tienen la posibilidad por edad de estar con nosotros. Finalmente, el entrenador se dijo contento también por el llamado de dos de sus jugadores para una visoría en Nuevo León con un club de la Liga MX que lo detectó hace unas semanas en sus partidos de liguilla en la tercera división contra Guerreros de Dios. El primer elemento que ya viajó a Monterrey fue Carlos Ramos, mientras que el otro jugador invitado, Luis Ilias, lo hará la próxima semana cuando termine su participación en la Universidad Nacional, en la cual representa al conjunto de la Universidad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sirenas y tritones del Club Deportivo El Delfín iniciaron el conteo regresivo rumbo a la edición 47 del tradicional torneo de campeones a efectuarse del 26 al 28 de mayo en la alberca del centro de entrenamiento de esta capital. El club acuático dio a conocer que, al igual como se ha venido manejando desde la pandemia del COVID-19, su campeonato será nuevamente de carácter interno, es decir, sin apertura de lugares para otros clubes del estado o foráneos, limitando además la participación a 150 nadadores. El torneo, que sirve para conmemorar los 47 años de fundación de la Escuela de Natación, tendrá un total de cuatro sesiones, las tres primeras para los nadadores de las categorías 9-10 años, 11-12 años y 13 y mayores, mientras que la última quedó destinada exclusivamente para infantiles y adultos. El sistema de competencia será final contra el reloj, con pruebas cronometradas con toques electrónicos, otorgando mealla acumulativa a todos los participantes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.